¿Cómo leer el café? La lectura de café o cafeomancia es la interpretación de los restos del café que quedan en la taza justo después de beberlo. Para esta práctica es importante que el café sea molido, no importa de qué región sea, pero que sea molido y que no sea café instantáneo. Dicho esto, para leerte el café solo necesitarás una taza de preferencia blanca y un plato pequeño blanco, café y azúcar, si es que tú gustas pues se puede endulzar sin problema alguno. Lo primero que harás será colocarte en un ambiente agradable y silencioso. Servirás tu café y con tu mano dominante tomarás la taza y comenzarás a beberlo lentamente y con calma. Bebelo en su totalidad y trata de dejar la menor cantidad de líquido en la taza. Una vez terminado el café tomarás el plato blanco y le colocarás encima la taza boca abajo. Después dirás en voz alta o en tu mente lo que deseas saber y procederás a darle vuelta a la taza sobre el plato, quedando el plato al derecho y la taza al revés sobre el plato. Y ahora sin mucha atención pues viene el momento de analizar a fondo los restos y demás aspectos importantes de la lectura del café como figuras, letras y demás. Ve a mi perfil a ver la siguiente parte para que así sepas.